nuevamente con ustedes ahora para nuestro desayuno espiritual vamos a comenzar el capítulo séptimo y es una gozada escuchar escuchar los testimonios los principios pero también es fuerte muy fuerte ¿por qué? pues porque aquí en el libro de los hechos de los apóstoles se relata como esos apóstoles discípulos dieron la vida por Cristo su fe tan firme que eran capaces de morir antes de negar lo que habían visto lo que habían oído de lo que habían ellos experimentado vamos a dar comienzo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en nombre de nuestro Señor Jesucristo así sea entonces el sumo sacerdote le preguntó ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió hermanos y padres escúchenme el Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia antes de que fuera a vivir a Harán y le dijo deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán después de la muerte de su padre Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora y no le dio en él propiedad alguna ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia después de él se lo dijo a pesar de que no tenía hijos Dios le habló así tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos después saldrán y me darán culto en este lugar luego hizo con él el pacto de la circuncisión y así al nacer su hijo Isaac Abraham lo circuncidó al octavo día lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los doce patriarcas los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos del faraón rey de Egipto que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban que comer al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto mandó allí a nuestros padres una primera vez la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y así faraón conoció a la raza de José luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia que se componía de setenta y cinco personas Jacob entonces bajó a Egipto donde murió él y más tarde también nuestros padres sus cuerpos fueron llevados a Siquén y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquén a los hijos de amor por cierta suma de plata ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José este rey actuando con astucia contra nuestra raza obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que la raza no sobreviviera fue en ese tiempo cuando nació Moisés que era precioso para Dios durante tres meses fue criado en la casa de su padre y cuando tuvieron que abandonarlo la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos los israelitas al ver como uno de ellos era maltratado salió en defensa del oprimido y mató al egipcio comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador Moisés lo creía pero ellos no lo entendieron al día siguiente vio a dos israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos diciéndoles ustedes son hermanos ¿por qué se hacen daño el uno al otro? pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? al oír esto Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madian donde tuvo dos hijos palabra de Dios te alabamos Señor los dejo en suspenso aún no termina el capítulo 8 lo continuaremos en la siguiente edición cuídense mucho Dios les bendiga y no se olviden de compartir hasta luego